Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a mi canal. Hoy es un día muy especial, ya que por fin tenemos a nuestra invitada. Ella es Lilian Gómez. Mucho gusto a todos tus seguidores. Mi nombre es Lilian Gómez y estoy muy agradecida con mi amiga Kali de que me invitó para estar con ustedes y hablar sobre el duelo. Yo no soy psicóloga ni terapeuta, soy tanatóloga y he trabajado en la consejería para mujeres por más de 15 años. La tanatología me ha permitido acompañar a las personas en su proceso de duelo. No doy terapias, pero doy acompañamientos, que es como irlas llevando de la mano y no decirles lo que tienen que hacer, sino acompañarlas en el dolor y en mostrarles cuál es el camino a elegir. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y pues estaremos hablando sobre las pérdidas, sobre el duelo y también estaremos respondiendo preguntas. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias por escuchar. Gracias a ti Lilian. ¿Qué es el proceso del duelo? Bueno, mira, el duelo, la definición del duelo según el diccionario es sentimiento que nos hace sufrir por una pérdida. También el duelo es un proceso de adaptación emocional a una pérdida significativa en la vida de una persona. Las pérdidas son parte de la vida. Todos hemos tenido pérdidas, todos vamos a tener pérdidas. Unas van a ser menos dolorosas, otras van a ser muy importantes. Son parte de la vida y cómo vamos a lidiar con ellas. Ahora hay tres tipos de pérdida, las humanas, las materiales y las emocionales. Una pérdida deja un hueco en el corazón, un sueño sin realizar, un proyecto sin terminar y una familia que extraña. Lilian, ¿todos los procesos de duelo son iguales o son diferentes dependiendo cada persona? No podemos evitar las pérdidas, pero sí podemos elegir qué actitud tomar ante ellas. Ante las pérdidas. Porque la pérdida viene como un ladrón en la noche, que no lo esperas y que de repente te deja sin algo o sin alguien. Y ya nada vuelve a ser como antes. Muchas veces vino a mi mente de que ya no valía la pena seguir adelante por el hecho de haber perdido una pieza muy importante en mi vida. Cuando viene esa pérdida y nos deja, nos mueve todo, nos cambia todo. Entonces ese es el proceso que se empieza a vivir del duelo. Sí, el sentirnos como que nos movieron todo el piso y nos vamos a caer, nos vamos a derrumbar y qué vamos a hacer. Nos sentimos perdidas, no sabemos para dónde jalar. Bueno, entonces este proceso, este proceso nos va a ayudar a eso, a ubicarnos donde estamos, a ver que es normal lo que estamos sintiendo, que no nos estamos volviendo locas. Ahora todo es diferente. El duelo nos va a ayudar a vivir en ese nuevo estilo de vida. Aunque tú quieras regresar porque queremos regresar a lo conocido, queremos regresar a quitarme este dolor y que todo sea como antes. Bueno, ya no se puede. Entonces el duelo nos va a ayudar a vivir a ese nuevo estilo de vida que no nos gusta, que no pedimos, que por eso estamos enojadas muchas veces, porque tenemos que adaptarnos a este nuevo estilo de vida. Cuando vivo una pérdida, inicio un proceso de adaptación a una nueva realidad que no quiero y que no me gusta. Y ese proceso se llama duelo. Y vamos a ver varios tipos de duelo, ¿sí? Está el duelo anticipado. Este duelo se vive antes de la pérdida o antes de la muerte. Generalmente es cuando hay algún enfermo con una enfermedad terminal. Entonces ya sabemos que va a morir y empezamos a llorar desde antes, empezamos como a soltarlo en momentos y otras veces a negarlo. No, 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 pero no se va a morir, pero van a encontrar algo para prolongarle la vida o se va a curar. Entonces empezamos a tener este, a vivir este duelo anticipado. Entonces ya cuando muere la persona, es más fácil llegar a la aceptación y salir del dolor. El otro duelo que es el normal o sano, dura de seis meses a dos años. Este duelo normal o sano, saludable, depende de cómo está nuestra condición emocional. Si fuimos, si estamos muy lastimadas, fuimos muy lastimadas en la infancia, yo les digo, si estamos muy quebradas, nos va a llevar más tiempo. Pero si fuimos criadas en un hogar, saludable, lo más normal posible, porque todos los hogares tienen sus problemas. Pero lo más seguro es papá, mamá, cariñosos, afectuosos, sin sobresaltos. Entonces estamos más fuertes para vivir la recuperación y este proceso de duelo. Entonces hay gente que lo pueda vivir en seis meses y hasta dos años es lo saludable, donde te va a dejar más fuerte, te va a dejar más, este, con más cosas aprendidas que te van a funcionar y servir para tu vida. Lilian, yo tengo una pregunta. Estás hablando de que va a ser mucho más fácil cuando tenemos unos padres que estuvieron presentes en nuestra vida. Pero ¿qué hay de aquellos cuando muchas veces el padre no estuvo tan presente en nuestra vida o de igual manera no llevamos tal vez una relación muy allegada con nuestra madre? En concluso, ¿qué tal si el momento de que tengamos esta pérdida queda algo inconcluso o queda algo lastimado en nuestro corazón? ¿Hay alguna ayuda que se pueda recibir para concluir eso que quedó inconcluso? Sí, sí. De hecho van a salir todos esos detalles. Va a salir... va a ser el duelo un poquito más complicado y un poquito más largo. A mí me han tocado casos donde la chica o la persona muere en pleito con la mamá o con el papá. Entonces no podemos avanzar si no se sana eso. Y ahí es donde hay una etapa del duelo que se menciona poco que es la culpa. Entonces cuando llegamos a revisar las culpas o cuando veo yo que hay ese obstáculo porque hay mucha culpa, entonces me detengo allí para trabajar en esa culpa y liberar a esta persona a lidiar con todos esos sentimientos. Y sí, cuando está libre de culpa podemos seguir avanzando. Va a salir más fortalecida porque lo que antes no trabajó en este proceso de duelo lo va a poder trabajar y va a ver que muchas cosas solo estaban pasando en su mente y que al final de cuentas va a ver que sí había ese amor de madre e hija. Entonces ayuda este proceso también a sacar cosas de la persona que trae inconclusas. O duelo sin cerrar también que generalmente no les prestamos atención, también aquí van a poder salir. Si están impidiendo el atravesar todo este proceso, va a salir y también se tiene que trabajar. Ahora hay otros duelos como el patológico. Y este es cuando la persona no puede continuar su vida por tanto dolor que tiene y está como anclada al sufrimiento y al dolor. Es un dolor muy profundo que no le permite regresar a su vida y ni hacerse cargo de sí mismo. Si vemos esto, que después de la pérdida pasan seis meses y la persona sigue así, que no puede regresar a la vida normal, entonces necesita ayuda, necesita ayuda urgente. Luego hay el duelo bloqueado. La persona no pasa de la negación por miedo a sentir el dolor y no avanza en sus etapas. Este es bien común verlo, si esas personas que dicen, no, estoy bien, no tengo nada. Y ya lloraste, no, no he llorado, pero estoy bien, no tengo nada. Está bloqueando y está en la negación, no se da cuenta. No, yo soy muy feliz. Ay, no, es que mis hijos me aman tanto y se distrae y se ocupa de todo. Menos de trabajar su duelo, ¿sí? Entonces se empieza a bloquear para no sentir todas las demás emociones. Lilian, ¿y cómo sabes que estás trabajando correctamente tu duelo? Por ejemplo, esta plática puede ser muy informativa para ti y saber si vas avanzando correctamente. Si ahorita tú conoces a alguien que todo siempre lo niega, o tú, que estás diciendo, pues ya se murió hace cuatro meses mi mamá y yo no he llorado y yo estoy bien. Entonces ya puedes darte cuenta que algo estás bloqueando o algo está pasando. Y cuando te viene a la memoria, solo lo haces a un lado y te volteas para otro lado. Tienes sus consecuencias el hacer esto. No vas a poder decir, ah, pues en un año voy a estar mejor y en dos todavía mejor. Porque en un momento dado el cuerpo al no expresar lo que tiene adentro, al no sacarlo, va a implotar. Entonces vamos a empezar a ver síntomas. Y era lo que estábamos hablando en el video pasado, de que yo tuve muchos síntomas físicos. ¿Por qué? Porque estaba reprimiendo muchas emociones. También he visto comentarios que me dejan, oh, de igual cuando tengo una amiga, una amistad que se acerca a mí, y me ve muy bien, ve que ya me empecé a arreglar. ¿Y te lo toman a mal? Lo que muchas de ustedes no saben, ajá, me lo toman a mal. Fueron tres meses donde yo viví en la misma pijama. De verdad, sí, sobre todo porque tú vas a poner tu mejor cara para nosotros o para los que te estamos viendo. Pero no vas a poner cuando estás en la pijama llorando, sufriendo. Es bueno verte bien porque sabemos que te estás levantando. Pero nadie ponemos, no abrimos nuestra recámara para decir, vengan y véanme cómo estoy sufriendo. Entonces no podemos hacer ningún juicio contra nadie. Y si la vemos que está mejorando, pues hay que animarle, hay que aplaudirle, hay que decirle que va bien. Hay el duelo complicado. Este duelo es cuando ya la persona empieza a tener actitudes de riesgo y se empieza a hacer daño. Como tomar mucho, como empezar con las drogas y tener conductas de riesgo, lastimarse. Y por último también quiero mencionar los duelos secretos. Los duelos secretos son aquellos que se hacen a solas, en secreto. Y que más que nada tiene que ver con esa persona que fue la amante o que tuvo un aborto y no se lo comentó a nadie. Más adelante vas a sentirte tan, tan mal, tan culpable. Va a pesar mucho en la conciencia. Entonces se vive un duelo en silencio y en secreto cuando la persona tiene las mismas necesidades que cualquiera otra que perdió un hijo o que perdió una mamá o un hermano. Solo que esta no va a recibir ese apoyo de toda la gente o de la familia. Porque le van a recriminar, la van a juzgar. Entonces por miedo a eso hace su duelo secreto. Pero necesita contención, necesita ser escuchada, no juzgada. Necesita ser abrazada, necesita ser consolada. Y ya en este punto donde ya no se puede cambiar el pasado. Lo único que podamos dar es una esperanza. Es un consuelo igual que a todas las demás, a todas las demás personas que perdieron algún familiar. Sí, igual la que fue amante y si ella dice es que estoy sufriendo porque se murió este hombre y ni siquiera me pude despedir y yo lo amaba. ¿Qué va a recibir? Pues juicio, no va a recibir empatía. Ajá, y entonces son las que sufren más. Quienes hacen un duelo secreto, por ejemplo, homosexuales también, que tuvieron una relación pues homosexual. Es más difícil que la familia o que la sociedad les tenga empatía y sufren el doble. Y yo no creo que debería ser así. Yo creo que deberíamos crecer, desarrollar nuestra empatía con cualquier ser humano que está en sufrimiento y sin juicios. Quiero darte unas características del duelo. Este proceso tiene un principio y un fin. No te vas a pasar toda la vida en duelo. Gracias a Dios. Un duelo bien vivido es un pasaporte para salir del dolor y no anclarnos al sufrimiento. También es portador de crecimiento, si tú se lo permites. También ayuda el apoyo de familia y amigos. Y la fe en Dios es un factor muy importante porque no estás solo y permites que Dios te ayude en este proceso. Y cuando un profesional llega a un límite, Dios no tiene límites. Y Dios te conoce y Dios sabe lo que necesitas. Mucho mejor que tú. Entonces, cuando acudes a Dios, va a ser más fácil porque te va a ayudar, te va a ayudar como nadie te puede ayudar. Nuestro duelo es algo muy personal. Entonces, muchas veces también nuestras amistades no saben de qué manera nos pueden ayudar. Y no solamente los amigos. Nuestro cónyuge, nuestro esposo no sabe de qué manera. Porque el único que está sufriendo y que siente el dolor y que siente la pérdida somos nosotros. Entonces, de verdad, porque pasó con mi esposo, yo te puedo decir. Él me decía, Karina, yo no sé cómo ayudarte. La manera en la cual yo te puedo ayudar en estos momentos es abrazarte y escucharte. Ya es bastante. Ya es bastante. Si es verdad, y a veces es mejor que gente que no sabe nada que decir, mejor no diga nada. Porque a veces lastima más cuando le dicen a uno, échale ganas, pues le estás echando. O la vida sigue. Pues sí, para ti, porque no tienes este sufrimiento. Para terminar, quiero dar unos tips para vivir sanamente un duelo. Primero, date permiso de sentir lo que sientes y no te juzgues. Expresa tu dolor. Cuando tú expresas, eres una expresa. Ya estás libre. Te soltaste de ese dolor. Cuando sufrimos una pérdida, a veces andamos en la etapa del enojo. Y la agarramos contra el que tenemos más cerca, que es los hijos o el esposo. Entonces, no. Expresa, pero sin hacerte daño y sin hacerle daño a los demás. Platica sobre tu pérdida las veces que necesites. No tomes decisiones permanentes basadas en una emoción temporal. Ten cuidado de lo que decidas. Refúgiate en la fe y confía en Dios. Permítete dar y recibir consuelo físico. Tus hijos también perdieron a su abuela. Tu hermana también perdió a su mamá. Tus sobrinos también perdieron a su abuela. Entonces, permítete recibir, pero también dar consuelo. Muchas veces nosotros queremos tomar el lugar que dejó mamá para ahora hacernos cargo de nuestros hermanos. Porque se pierde mamá y queremos ser la pieza faltante. Entonces, nos olvidamos. En una palabra eso es querer tomar el control. Sí, y comienzan a tomar el lugar de una madre y realmente ellas son las hijas. Y quieren ellas ser las que reconforten a los hermanos, las que tengan todo bajo control. Y luego ellas no reciben... Y ellas no reciben la ayuda o no viven el proceso de la pérdida de una hija. Porque creen que tienen que ser fuertes. Y eso se llama control. Y un tip es, no quieras controlar, suelta el control. Ahorita tú no estás para recibir consejos, estás para ser escuchado. En el proceso de duelo necesitamos más quien nos escuche. Sí, es cierto. Que quien nos diga qué hacer. Nosotros sabemos qué hacer. Pero no podemos hacerlo porque estamos llenos de tantas cosas que queremos sacar. Entonces necesitamos más un oído que otra boca que nos diga qué hacer. Si no podemos con nosotros mismos, imagínense, todavía tendrán que cargarlo de alguien más. Entonces solo responsabilízate de ti. Y ama a los demás. Da consuelo, da contención, da un abrazo. Algo que funciona mucho es preguntar y cómo te sientes. Y después de esa pregunta, aviéntate a escuchar todo lo que te digan sin comentar, sin juzgar. Nada. Solo escucha. Eso sí es, eso sí es un poco difícil. Vas a ver, pero si lo practicas, todos te van a amar. Porque están necesitando ese oído. Uno se siente más, que tienen más empatía con uno cuando lo escuchan, que cuando le dicen que tiene que hacer. Yo en los talleres de Liliana aprendí eso. Y para mí de verdad que es muy importante porque como seres humanos siempre queremos dar nuestra opinión. Siempre queremos dar un consejo. Pero con Liliana aprendí que el consejo lo debes de recibir cuando tú lo pides. O sea, si no nos piden nuestro consejo, mejor vamos a ser solamente oyentes. Sí, oídos. Y luego si piden el consejo y no lo siguen, no te enojes. Solo pidieron un consejo, no te dijeron que lo iban a seguir. Sí. Entonces, darles lo que te están pidiendo. Esto es un poquito de lo mucho que vamos a estar viendo en estos videos de cada viernes aquí en Un Cafecito con Kari. Así es que espero les haya gustado mucho este video y que sobre todo lo puedan aplicar a sus vidas o a la vida de algún amigo que esté pasando por este proceso. En el próximo video vamos a estar hablando de las etapas del duelo. ¿Cuántas etapas son, Liliana? Son entre 5 y 6 porque a veces la culpa no se incluye, se mete en el enojo, por ejemplo. Pero vamos a estar tratando la culpa también. Entonces, como unas 6 etapas del duelo que vamos a estar analizando. Oye, Liliana, ¿te gustaría que hiciéramos alguna tarea o alguna cosa a través de la semana en nuestras vidas? Bueno, sí, sí me gustaría. De hecho, yo quería cerrar también con esto. Que nos propongamos ser ese conducto de consuelo a este mundo tan sufriente y necesitado. Después de esta situación que hemos vivido, pues como humanidad de la pandemia, con tantas pérdidas, con tantas, no solo de vidas humanas, sino de tantas cosas. Que nosotros podamos capacitarnos y ser ese canal de ayuda, de consuelo, de bendición, de prudencia, ¿sí? Para el que está necesitando un abrazo, está necesitando una sonrisa. Que seamos empáticos con esa persona que lo está necesitando. Y yo creo que al escuchar esta información que les estamos dando, nos va a capacitar y nos va a ayudar. No solo para sanar los propios duelos que traemos sin atender, sino también para ser mejores personas. Muchas veces el dar nos hace también libres a nosotros de todo lo que estamos cargando. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros sabemos lo que es el sentir. Así es que qué mejor ser de bendición para alguien más que necesita. Y dejarnos a un lado en la manera de egoísmo. Porque pues la verdad siempre somos muy egoístas y todo es siempre uno. Qué mejor poder compartir a alguien la bendición que Dios nos da. Así es. Bueno, pues con eso nos quedamos. De verdad que muchas gracias por abrirnos las puertas de su celular. Gracias de verdad por estar con nosotros en este tiempo. De verdad que estamos muy emocionadas de poder llevar a cabo estos videos. Y pues no me resta más que decirles que Dios los bendiga. Y pues nos vemos la próxima semana. Y estaremos tratando las etapas del duelo. Gracias y hasta luego. Bye, bye. Hasta luego. Bye.